¡Fichisco! ¡Eso es la cruz, cruz! ¡Venga, venga! ¡Venga, no salte a vuelta! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Olé! 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 ¡Panamá! Nosotros, primer mundial Todo el mundo dice Panamá 0, Bélgica 10 Bélgica de a milagro Metiste estrés de a milagro Orgullo por la selección Venimos con mucha humildad Este mundial, pero con mucho corazón Mucho corazón Sabemos que nos falta Estamos jugando con el Tercer país del ranking Nos falta todavía Pero mucho orgullo sentimos en este momento ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá!